Para ti mi cáncer, como hemos estado en las cosas financieras, ya no nos quejamos, tú no te puedes quejar, a ti siempre te va bien, pero en el amor, tres pasos para adelante y tres pasos para atrás, cuidado con el amor, el amor que se compra, el amor que dices, ay pues ya le voy a invertir, porque acuérdate que ni todo el amor ni todo el dinero cáncer, no compres ese amor para que te acepten, para que te quieran, habla de que llega una persona, dale, vuelta a la página y va a llegar una persona nueva, año nuevo, vida nueva y esta persona te va a ayudar a cambiar en lo espiritual, tú necesitas a alguien espiritual que ahora sí que forme tu parte espiritual, habla de mucho espiritualismo y que deje de estar viendo que tienes o que no tienes para quererte, así es que aprovecha esta ventaja del amor para que las cosas se te den en la vida económica que va de la mano, del amor, cáncer